Buenos días. Quiero comenzar contándoos una historia verídica, real. Es la historia de Edmund Hirari, no sé si lo conocéis, pero él es un alpinista, explorador neozelandés que tenía un sueño en su corazón. Su sueño era escalar el Everest, la montaña más alta del mundo. Hasta ese momento nadie había conseguido ese logro, nadie había conseguido hacer la cumbre de este monte. Y en todos los intentos que él realizó, pues fracasó. Dicen, hay algunas versiones que cuentan que en su último intento fallido, al pie de la montaña, él se paró, levantó el puño en alto y le dijo a la montaña te venceré porque tú no puedes ser más grande de lo que eres ahora, pero yo sigo creciendo. Y con ese ánimo, con esa idea, prosiguió, no se desanimó, consiguió nuevamente recursos para emprender una nueva expedición y el 29 de mayo de 1963 se convirtió en la primera persona que alcanzó la cumbre del monte Everest. Dejando para todos nosotros una lección que considero sumamente importante y que viene a darnos el título del mensaje de hoy. La lección que nos transmite es no te rindas, no renuncies a tus sueños, persigue tus sueños. ¿Verdad? No te rindas. La gente no fracasa porque encuentre obstáculos que no puedas superar, sino porque se da por vencida. Los fracasos, los problemas que experimentas en tu vida, pueden convertirse en algo positivo y eso va a depender únicamente de la decisión que tú tomes frente a los problemas. Darte por vencido o seguir adelante y tratar de superarlos. Quizás alguno de vosotros se pueda sentir en esta mañana como alguien que viene cargando con una mochila llena de sueños rotos. Pero yo hoy quiero animarte, animarte a levantarte de fracaso, a recuperar esos sueños y traerlos delante del Señor porque estamos en la presencia de Aquel que aún hoy hace maravillas, para quien nada es imposible, el que tiene por nombre el Todopoderoso, el Shaddai. Por eso quiero decirte en esta mañana, no te rindas, no renuncies a tus sueños. Creo que esta es una de las razones por las que el Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia a registrar la historia de Ana, la mamá de Samuel. Esta historia la encontramos en el primer capítulo del libro que lleva en nombre de su hijo, de Samuel. Y vamos a leer el capítulo prácticamente entero. Es una lectura un poco larga, pero creo que vale la pena en esta ocasión. Leemos así, primer libro de Samuel, capítulo 1, a partir del verso 1. Dice que en un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Jeroam y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Tou, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcaná tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcaná de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Siloa, el Señor Todopoderoso. Allí había dos hijos del sacerdote Elí, llamados Jovní y Fines, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por eso, Peniná, su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Peniná la molestaba de esa manera y Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcaná a su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? En cierta ocasión, estando en Siló, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni licor, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No pienses que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido, se fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Después el Caná se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor. Y crió a su hijo hasta que lo destetó y cuando le quitó el pecho y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Siló y presentaron el niño a Elí. Ana le dijo, perdona, Señor, pero tan cierto como que tú vives es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de ti. Le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor. Mientras viva, le estará dedicado. Esta preciosa historia nos habla precisamente de una mujer que tenía un sueño. Un sueño totalmente legítimo, ¿verdad? No era nada malo. Ella quería ser madre. Pero el texto nos dice que era estéril. Y hay un gran obstáculo que está siendo imposible o por lo menos retrasando que el sueño de esta mujer se pueda cumplir. Y me lleva a preguntarnos ¿por qué a veces encontramos tan difícil alcanzar nuestros sueños? ¿Por qué nos encontramos con obstáculos que impiden que alcancemos nuestros sueños? Y el texto nos enseña algo importante y es que antes de alcanzar tus sueños pueda que haya algo que debas de aprender. Yo me imagino que si Ana fuera contemporánea nuestra podría encontrarse algunas personas que vendrían a opinar o a darle su consejo o a intentar consolarla como los amigos de Job diciéndole mira Ana nadie sufre sin causa algo debe de estar mal en tu vida así que hasta que no confieses tu pecado no serás sanada y no podrás tener hijos. Pero el problema de Ana no tenía nada que ver con algún pecado oculto. Otros quizás más espirituales quizás le podrían haber dicho Ana debes de tener algún demonio de esterilidad lo que hace falta es que hagamos un culto de liberación pero el problema de Ana no tenía nada que ver con el diablo. Y otros más iluminados podrían decirle Ana quizás sea necesario que hagamos un estudio genealógico porque posiblemente dentro de tu familia de tus ancestros haya alguna maldición hereditaria que está perjudicándote o impidiéndote comprar o alcanzar tu sueño pero el problema de Ana no era hereditario. Acompáñame y mira conmigo porque el texto 5 y 6 el verso 5 y 6 revela claramente cuál era la causa de la esterilidad de Ana y dice la Biblia que el Señor le había impedido tener hijos en el 6 reincide dice el Señor la había hecho estéril así que Dios mismo era la causa por la que ella no podía tener hijos de manera que la causa que bloqueaba que impedía que Ana alcanzara su sueño no tenía que ver con un pecado oculto no tenía que ver con el diablo no tenía que ver con ninguna maldición hereditaria la enfermedad o el problema de Ana tiene que ver directamente con Dios y yo no sé si vosotros lo preguntáis pero yo sí cómo puede ser que si Dios es bueno que si Él quiere lo mejor para mí esté boicoteando aquellos sueños legítimos no estoy pidiendo ninguna locura nada normal nada que no sea natural nada que esté fuera de la voluntad de Dios cómo si Dios es bueno y quiere lo mejor para mí puede ser Él la causa que está impidiendo que yo sea madre o que yo alcance mi sueño un sueño legítimo y la respuesta la encontramos en lo que apuntábamos quizás hay algunas lecciones que tenemos que aprender en primer lugar en ocasiones Dios puede retrasar nuestros sueños para enseñarnos que el Dios de las bendiciones es mejor que las bendiciones de Dios nuestra mayor necesidad no es de bendiciones sino de quien bendice no es de cosas sino de Dios podrías tener todos los dones de Dios todos los regalos de Dios todas las bendiciones de la gracia de Dios poder tener salud prosperidad económica familia amigos reconocimiento éxito si no tienes a Dios nada de eso puede llenar tu corazón solo Dios satisface tu vida y precisamente si os dais cuenta debido a que Ana se encuentra con este obstáculo debido a la demora en el cumplimiento de su sueño Ana se puso a buscar a Dios como nunca antes lo había hecho lo que provocó esta búsqueda tan intensa fue su necesidad su imposibilidad fue ese bloqueo de tal manera que Dios le lleva a entender que su primera necesidad era poner a Dios en el primer lugar de su corazón y aquí hay una lección muy importante porque vivimos en una generación que lamentablemente está desplazando el eje del evangelio que es teocéntrico es decir Dios en el centro a un antropocentrismo Dios o el hombre en el centro hay gente que ora de tal manera que parece que él está convencido de que la voluntad del hombre es la que tiene que prevalecer en el cielo señor te reclamo te pido que hagas que tú cumplas lo que yo quiero y hablan de esta manera como si la voluntad del hombre es la que tiene que prevalecer en el cielo en lugar de que la voluntad de Dios sea la que prevalezca en la tierra la cuestión es que Dios no puede o puede posponer nuestros sueños para que entendamos que es mejor que sus bendiciones en segundo lugar Dios puede retrasar nuestros sueños para que entendamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos ha venido de Dios es de Dios y debe de ser devuelto a Dios mira como termina la historia en el final Ana le dice a Elí por este niño oraba y el señor me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también al señor todos los días que viva será del señor si Ana no hubiera entendido esto posiblemente su vida hubiera girado en torno a Samuel y con mucha probabilidad Samuel se habría convertido en un ídolo para ella yo entiendo que esto es difícil pero he visto esto tantas veces hay un gran riesgo realmente cuando le pedimos a Dios una bendición y Dios nos bendice en que convirtamos el don en el ídolo que de alguna forma perdamos al que bendice por la bendición y transformamos como decía el don recibido la bendición en un ídolo por ejemplo le pedimos a Dios prosperidad y Dios nos da prosperidad sabéis que Dios bendice con prosperidad no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad que yo creo que es una exageración una perversión pero la Biblia dice claramente que la bendición del señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristeza vuelve a decir que las riquezas y la gloria proceden del señor y David dice que él es el que te da las fuerzas para obtener riquezas entonces esta persona comienza a prosperar financieramente y a tener éxito y que ocurre que ya no tiene tiempo ya no tiene tiempo para venir a la iglesia a las reuniones del grupo de conexión a las vigilias de oración ya no tiene tiempo para asistir a los cultos porque está tan ocupado atendiendo la bendición de Dios que ya no tiene tiempo para Dios y lo que ocurre es que en realidad esa persona ha transformado la bendición de Dios en un ídolo en un sustituto os compartí esto que es verídico yo cuando estaba en la primera iglesia que pastoreé en Badalona una mujer ya mayor 80 años o más de 80 años me compartía de las épocas en las que ella para venir a la iglesia con su familia creo que tenía cinco hijos tenían que recorrer andando cruzar una montaña y llegar a la iglesia y les llevaba más de una hora y como oraron durante un tiempo para que Dios les diera un coche para poder venir a la iglesia y sabéis lo que ocurrió Dios les bendijo prosperaron compraron un coche y cuando compraron el coche dejaron de venir a la iglesia porque usaban el coche para ir a la playa para ir a la aldea para ir a todas partes pero ya dejaron de venir a la iglesia y la mujer me contaba aquello como un ejemplo de como algo que ellos habían anhelado deseado pedido y Dios les bendijo se había convertido en una maldición en algo que les había apartado de Dios y eso ocurre cuando convertimos en ídolos en sustitutos de Dios las bendiciones de Dios y es importante que entendamos que la vida que tienes es de Dios la salud que tienes Dios te la ha dado la casa en la que vives es de Dios el coche que conduces es de Dios el salario que recibes Dios te lo está dando la inteligencia que tienes viene de Dios la familia que tienes es un regalo de Dios todo es de Dios precisamente cuando vemos el origen de las ofrendas en el pueblo de Israel Dios estableció las ofrendas no únicamente para proveer para los levitas para el culto sino de una forma especial para que el pueblo comprendiera esta importante lección de que todo viene de su mano y que el pueblo aprendiera a poner a Dios en el primer lugar de sus vidas para que luego las demás cosas estén bien ordenadas y no ocurra esto no hagas de la bendición de Dios un ídolo no reemplaces al creador por la criatura al dador por la dádiva al que bendice por la bendición en tercer lugar Dios puede retardar nuestros sueños para que entendamos que los planes de Dios son mejores y más grandes que nuestros mejores sueños ¿cuál era el sueño de Ana? ser madre solo esto ella quería ser madre pero ¿y cuál era el plan de Dios para Ana? que fuera la madre del mayor profeta sacerdote y juez de Israel un hombre que traería a un pueblo apóstata de nuevo a la presencia de Dios y a veces le pides a Dios cosas que Dios no te responde porque dice no es que eso es muy poco eso es muy pequeño eso no es insignificante no voy a darte eso que me pides yo tengo algo mejor yo tengo algo más grande para ti mi plan es más adecuado va a bendecirte mucho mejor la Biblia nos dice claramente que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos cuando pides algo a Dios y no tienes una respuesta debes saber que Dios no es que esté lejos o que sea indiferente a tu necesidad sino que Él está obrando ya para bendecirte de una forma que ni alcanzas a imaginar Isaías escribe lo siguiente dice fuera de ti desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe a favor de quienes en Él esperan nadie lo ha oído nadie ha conocido a nadie como Dios nuestro Dios que actúa a favor de aquellos que en Él esperan ¿recuerdas a José en Egipto? él está en prisión acortamos la historia allí está el copero también y cuando él recibe la interpreta el sueño del copero y sabe que va a ser liberado y puesto recuperada su posición al lado del faraón le pide que interceda por él porque está injustamente en prisión pero el copero cuando sale de la cárcel se olvida de José y esto provoca que José pase dos años más en prisión y nuevamente ¿cómo es posible que Dios permita que un hijo suyo sufre injustamente en una cárcel inmunda? ¿qué hubiera ocurrido si José hubiera salido de la cárcel cuando él quería? cuando él pues ayuda al copero y el copero hubiera intercedido pues posiblemente José seguiría siendo un siervo lavando copas en el palacio del faraón pero Dios no es que estuviera lejos ni fuera indiferente a su necesidad Dios estaba preparando el trampolín que iba a sacar a José de la prisión para convertirlo en gobernador de todo Egipto y eso es lo que él hace con nosotros muchas veces demora nuestros sueños porque sus planes son mucho mejores y más grandes que nuestros mejores sueños un segundo punto que quiero compartir con vosotros es precisamente el que los obstáculos no solamente vienen de el tiempo la demora los impedimentos la falta de salud sino que a veces vienen de personas que vienen a matar a asesinar nuestros sueños la primera persona que quiso matar los sueños de Ana fue su rival Peniná ¿verdad? Peniná dice el texto que irritaba constantemente a Ana de tal manera la afligía que Ana no paraba de llorar y había perdido el apetito no comía estaba permanentemente triste hoy diríamos que estaba sumida en una profunda depresión yo no sé qué es lo que le decía Peniná a Ana lo que sí sé es que Peniná no era una creyente porque los hijos de Dios no viven para hacer que la vida de los demás sea un infierno sino al contrario somos llamados a bendecir somos llamados a poder ser un bálsamo en las heridas de los demás y no a meter el dedo en la llaga pero si os dais cuenta a la luz del verso 6 sí que podemos imaginar cómo Peniná irritaba a Ana allí nos dice que cuando iba a presentar el sacrificio el caná le daba a Peniná y a sus hijos la parte que le correspondía pero a Ana le daba una porción especial que era muy notorio muy visible el trato preferente porque amaba a Ana había ahí una relación que sin duda alguna provocó los ceros de Peniná la rivalidad y seguramente el ataque y la irritación vendría por las cosas que sabía Peniná que podían herir a Ana sí, sí Peniná o perdón el caná te quiere mucho te da a ti la mejor parte pero mira ahí estás tú sin hijos a ver cuánto te dura su amor yo soy la que le ha dado descendencia a ver al final quién es la que va a ganar sí, sí tú eres muy creyente oras mucho siempre vas al templo ¿verdad? eres tan buena persona pero ahí estás sin hijos estéril y mira yo no seré tan buena como tú pero yo estoy casada con salud y llena de hijos hay personas que de igual manera pretenden convencerte de que si tú eres cristiano no puedes tener problemas en el mundo no puedes quedarte en el paro no puedes estar enfermo no te pueden ir mal las cosas cuando Jesús justamente nunca nos prometió que no tendríamos aflicciones en el mundo al contrario nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones lo que él prometió es acompañarnos fortalecernos estar con nosotros todos los días la segunda persona que quiere matar los sueños de Ana es el sacerdote Elí dice la Biblia que cada año el Caná subía con su esposa Ana y Peniná y los hijos de ella al templo en Siló y allí se encontraba Elí y también sus dos hijos Hovni y Finés pero no hay ni la menor indicación ni indicio de que en algún momento hubiera una previa relación de Elí o sus hijos con Ana cada año ella asistía al templo pero no vemos ni que hubiera un conocimiento previo de esta mujer ni que se hubieran acercado a hablar con ella ni le hubieran preguntado acerca de cómo estaba qué problemas tenía o que hubieran orado con ella por su necesidad o que hubieran llorado con ella o que no nada completa ignorancia era como decía Sole hace poco una persona invisible ¿verdad? allí dentro de la congregación y ahora Elí la mira y la mira con gran prejuicio y desprecio porque sin tener toda la información llega a una conclusión errónea esta mujer está borracha me gusta como la nueva Biblia viva traduce lo que Elí le dice Ana traduce ¿cómo te atreves a venir aquí borracha? suena duro ¿verdad? estoy convencido que si alguno de vosotros un pastor os hablara así no volveríais a la iglesia otros harían una campaña para echar al pastor de la iglesia algunos por mucho menos ya han hecho cosas parecidas pero Ana era mucho más madura era una creyente madura no se lo tomó como un ataque personal supo entender la confusión y se limitó a explicarle a Elí cuál era la situación sin defenderse o justificarse le dice no es eso señor contestó Ana no es que haya bebido vino ni licor sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del señor no pienses que soy una mala mujer sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida no dejes que te roben tus sueños ni siquiera en la iglesia porque también en la iglesia hay asesinos de sueños y la tercera persona que quiso matar los sueños de Ana fue su marido el Caná el Caná era aparentemente un buen marido ¿verdad? y lo era era un hombre presente cariñoso cumplidor era proveedor él solo tenía un problema es que era muy cabezón ¿por qué digo esto? porque era un incrédulo empedernido él no creía en que Dios pudiera hacer nada en la vida de Ana él conocía perfectamente la historia de su pueblo todo judío conocía la historia de Sara estéril a quien Dios le prometió descendencia en Abraham ¿verdad? todo el mundo conocía la historia de Rebeca la esposa de Isaac que también era estéril pero que Dios le había sanado de su esterilidad y le dio dos hijos Esaú y Jacob todo el mundo conoce la historia de Raquel la esposa de Jacob que también era estéril pero que Dios le bendijo dándole hijos sin embargo él veía a su esposa con este deseo este deseo tan intenso en su corazón que tanto la afligía y en ningún momento se acerca a ella cuando está orando 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 o llorando 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 y le dice algo así como veo tu lucha veo tu necesidad tu aflicción cuenta conmigo yo voy a orar contigo también quién sabe si quizás Dios haga un milagro y pueda darnos un hijo pero esto no entraba dentro de sus posibilidades de lo que era esperable él no esperaba de Dios nada al contrario en el verso 8 el cana le dice a su mujer Ana ¿por qué lloras? ¿por qué estás tan triste? ¿por qué no comes? ¿acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? y si sabéis de ver aquí no hay empatía no hay comprensión en estas palabras solo hay culpabilización él está diciendo a Ana no tienes razón para estar triste y llorar todo el tiempo estás exagerando Ana está bien tener un deseo pero esto ya se está convirtiendo en una obsesión para ya basta ya de tanta manía de tanta obsesión de tanto pedir algo que sabes que es imposible los médicos ya han dado su diagnóstico ya te han dicho que eres estéril que no hay cura que no se puede revertir que no hay esperanza ¿por qué insistes en algo que es una causa perdida? ¿no te das cuenta de que este deseo que es imposible te está impidiendo disfrutar de la vida que tienes? tantas bendiciones ¿cómo no te das cuenta de la suerte que tienes de tener un marido como yo? ¿no soy yo mejor que 10 hijos? y está de alguna forma culpabilizando por tener un sueño que él entiende que es imposible yo te digo no te rindas con tus sueños cuidado con los asesinos de sueños porque están más cerca de lo que a veces imaginas y quiero terminar con un tercer punto ¿qué hacer hasta que alcanzamos nuestros sueños? y lo primero que hizo Ana fue seguir creyendo que es posible seguir esperando seguir orando seguir llorando seguir buscando hacer realidad tu sueño muchas veces nos damos por vencido demasiado pronto y estoy convencido de que muchos matrimonios que se han roto les ha faltado un poquito más de paciencia un poquito más de oración un poquito más de perdón un poquito más de dedicación un poquito más de tiempo no tiréis la toalla no te rindas aún persevera un poco más llora un poco más ora un poco más ayuna un poco más cree más Norman Vincent Peale fue un pastor metodista del siglo pasado en realidad fue uno de los predicadores más famosos de Nueva York en el año 1922 él fue ordenado pastor en el seminario y dos años después asumió el pastorado de una pequeña congregación en Brooklyn que tenía 40 miembros en tres años pasó a tener 900 miembros se cuenta que la gente hacía cola una cola que daba la vuelta a la manzana para poder escucharlo predicar cuando David y yo estuvimos en Nueva York fuimos a quisimos asistir a un culto del tabernáculo de Brooklyn precisamente y ocurría lo mismo nos sorprendió ver que había una cola que daba la vuelta a la manzana literalmente y cuando empezaba el culto cerraban las puertas y empezaba a formarse la cola cuando nosotros llegamos estábamos varias esquinas o sea había que doblar varias esquinas antes de llegar a la puerta del teatro donde celebran sus cultos el tabernáculo de Brooklyn un tiempo después él fue nombrado pastor de la iglesia reformada en América y cuando él llegó tenía 600 miembros y creció hasta más de 5.000 cuando él se retiró en esta iglesia a los 54 años escribió un libro titulado El poder del pensamiento positivo no voy a hablaros mucho del libro no tiene tal pero la cuestión es que cuando terminó el libro él lo fue a presentar a diversas editoriales y todos los editores le dieron con la puerta en las narices no, no nos interesa no, deciros que es considerado el primer libro de autoayuda aunque es un libro religioso la cuestión es que fue rechazado por todas las editoriales y fue tanta la frustración que él sintió que cuando llegó a casa cogió el manuscrito y lo tiró a la basura y con mucha severidad le dijo a su esposa conociéndola ni se te ocurra sacarlo de ahí no lo toques y la esposa le tomó la palabra literalmente cogió el cubo de basura y tal como estaba le llevó el cubo sin tocar el manuscrito a un editor que aceptó publicarlo este editor aceptó publicarlo y el libro estuvo en la lista de New York Times de los libros más vendidos durante 186 semanas más de tres años y medio no hubo otro libro que lo hubiera desbancado a día de hoy ha vendido más de 50 millones de copias se ha traducido a más de 41 idiomas convirtiéndose en uno de los libros religiosos más vendidos de todos los tiempos y este libro hubo un momento en el que estaba en la basura este pudo haber sido su final pero no fue Pil sino su esposa la que siguió creyendo y fue ella la que lo intentó una vez más y esto marcó la diferencia entre la basura y ser un libro de referencia en este caso digo verdad nos invita nuevamente no renuncies a tus sueños sigue creyendo que es posible en segundo lugar cree en las promesas de la palabra de Dios y me admira con cuánta facilidad cuánto nos cuesta creer en las palabras de Dios pero con cuánta facilidad creemos lo que cualquiera nos dice he visto a tantas personas destrozadas heridas hundidas por una palabra que le dijo su padre su madre algún profesor o su jefe o un líder en la iglesia palabras que son como flechas encendidas que se clavan en nuestro corazón y que enferman nuestra alma pero mira no puedes evitar que la gente diga lo que quiera y más en este tiempo como leas las redes sociales esto es demoledor todo el mundo se cree con derecho a juzgarte sin conocerte y a opinar y a decir barbaridades barbaridades falsedades también pero si tú dejas que esto te afecte vas a terminar hundido tienes que hacerte dura la piel tienes que colocarte una coraza tienes que levantar el escudo de fe que frene esos dardos encendidos que muchas veces no vienen de las personas sino del enemigo que está utilizando a esas personas lo que esas personas dicen no necesariamente es verdad en muchos casos es al contrario están hablando sin conocimiento como Eli prejuzgó a Ana estas personas prejuzgan verdad falsamente cosas que ellos intuyen pero que no tienen que ser la verdad pero cuando Dios habla lo que él dice siempre se cumple Eli ahora abre la boca y ahora lo hace para bendecir a Ana por fin ocupa su lugar como sacerdote por fin va a hacer lo que se espera de él y entonces le dice Ana vete en paz le contestó Eli y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido y algo de esta palabra que le dio Eli llegó a penetrar de tal manera en el corazón de Ana y Ana la acogió que le transformó la vida dice la Biblia que cuando salió de allí se fue a comer y nunca más volvió a estar triste en la nueva versión internacional dice que su semblante cambió y la nueva Biblia viva traduce que regresó muy alegre había un nuevo brillo en su rostro la tristeza se había ido la depresión desapareció la alegría estaba escrita en su cara algo transformó cuando el líder da estas palabras y ella le cree verdad que Dios la ha escuchado y el texto dice que cuando volvieron a Ramá Dios tuvo presente la petición que Ana le había hecho y así Ana quedó embarazada os dais cuenta en Siló Dios curó el alma de Ana pero en Ramá Dios curó su cuerpo en Siló Dios la curó emocionalmente y en Ramá la curó físicamente en Siló Ana se apropió de la promesa de Dios le creyó a Dios y en Ramá se cumplió la promesa de Dios se realizó el milagro en su vida quieres tener victoria en tu vida deja de escuchar a los agoreros del mar deja de escuchar a todos esos profetas de la incredulidad si quieres tener victoria en tu vida lee la Biblia descubre las promesas de Dios vive las promesas de Dios cree en las promesas de Dios apropiate de las promesas de Dios porque las promesas de Dios y la realidad son una misma cosa la Biblia dice que Dios siempre cumple sus promesas ninguna de las promesas de Dios cae por tierra él vela por el cumplimiento de cada una de sus palabras y para terminar mientras el grupo de alabanza baja y ocupa su lugar quiero decirte precisamente ten ánimo sigue adelante dice el texto bíblico que después el cana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor creo que si Ana hubiera seguido llorando y llorando y llorando y estando triste y arrastrándose por los suelos verdad deprimida no hubiera sido atractiva ni para su marido marido estaría ya cansado de tanta tristeza de tanta agonía de tanto sueño perseguido imposible y posiblemente no hubiera habido nada pero como hemos visto cambió su actitud y que ocurre cuando de repente ella se revistió de alegría que se hizo atractiva y cuando llegaron a su casa dice que el caná se unió a ella que es una forma muy correcta muy educada de decir que el caná se unió a ella hay dos ideas aquí hay dos ideas aquí que me parecen muy importantes por una parte y he pensado al escribir esto que ese es un tema en el que quiero profundizar y voy a empezar una serie de mensajes hablando de esto que es lo siguiente el hecho de que tenemos que tener una actitud que Dios pueda bendecir porque creo que Dios muchas veces ha querido bendecirnos pero no hemos visto sus bendiciones porque nuestra actitud lo impidió lo bloqueó no hemos permitido que Dios nos bendijera por otra parte está la verdad que para mí y es muy consoladora pero que tiene que pasar del papel a la vida que de verdad tenemos que creernos de la soberanía de Dios y ¿sabéis lo que significa esto? muchas veces lo hemos dicho que no hay nada que coja a Dios por sorpresa que Él tiene el control de todas las cosas que nada ocurre no solo sin que Él lo sepa sino sin que Él lo permita dice en Salmo 135 que todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los males y en todos sus abismos ¿sabes lo que significa esto en la práctica? que si tú eres un hijo de Dios no tienes suerte ni mala suerte ni tienes mal de ojo ni meigas ni nada por el estilo no hay nada parecido a coincidencias o a un determinismo ciego si tú eres un hijo de Dios tienes que saber que no hay nada que ocurre en tu vida sin que Dios lo sepa sin que Dios lo permita y sin que Dios tenga un propósito para eso un propósito agradable bueno perfecto que responde a sus pensamientos para ti que son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza dice Jesús que Dios conoce cada cabello de tu cabeza que los tiene contados todos ellos y eso significa que Dios tiene un cuidado especial de ti por eso Jesús cuando nos dice esto hablando de los pajarillos de lo que valen en el mercado y cuantos pajarillos caen ni uno sin el permiso de Dios dice de igual manera no temáis la consecuencia de esto de saber que Dios está en el control es que no debo de tener miedo porque Dios quiere lo mejor para mí y Él tiene el poder para hacer solo lo que va a ser bueno para mí por eso no temáis porque vosotros valéis más que muchos pajarillos porque Dios os considera de mucho valor y cuida de vosotros es lo que Jesús nos dijo Dios cuida de ti y cuando realmente crees en esto esto en tu corazón puedes volver a vivir puedes volver a cantar puedes volver a sonreír puedes volver a tener esperanza puedes seguir creyendo confía de nuevo las palabras de Neemías siguen siendo pertinentes para nosotros cuando Él dice no os desalentéis ni entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza hay un libro que me llegó hace muchos años ya ni recuerdo más de 30 años o por ahí ¿verdad? y fue creo recordar una recomendación de un amigo que suele tener buenos consejos en cuanto a bibliografía y me compré el libro el vendedor más grande del mundo de Ogmandino he querido repasarlo y me he dado cuenta de que ya no está en mi biblioteca y eso es porque se lo presté a alguien y no me lo ha devuelto si está aquí ese alguien por favor me gustaría recuperarlo en todo caso Ogmandino tiene una historia curiosa porque sirvió en el ejército a regresar bueno la cuestión es que no le fue bien terminó vendiendo seguros no le gustaba a los 30 años se volvió alcohólico y esto ocasionó que perdiera su trabajo y abandonara su esposa y su hijo se encontró sumido en una profunda depresión pensando en suicidarse y lo que le ayudó a salir de ese estado fue la lectura de determinados libros libros de autoayuda la cuestión es que años después él escribió este libro que rápidamente se convirtió en un bestseller este libro está inspirado en la Biblia pero no sabemos que él sea creyente al contrario no tengo constancia de que sea fruto de una relación especial con Jesús pero sí que está muy clara su influencia de la Biblia porque uno de los personajes es Pablo Saulo de Tarso y en ese sentido el libro se va a convertir en un gran bestseller vendiendo millones de copias traducido a 20 idiomas y en él básicamente lo que viene a enseñar es que nuestras acciones influyen directamente en nuestros logros lo que nosotros hacemos determina lo que vamos a cosechar en palabras bíblicas sería algo así como lo que sembramos eso cosechamos ¿vale? pero él anima a las personas a vivir con optimismo y es una de las claves del libro es muy entusiasta terminas el libro y sales lleno de entusiasmo es verdad recomiendo su lectura y yo me pregunto si un hombre que no es creyente ya no solo por él sino por sus lectores es capaz de vivir con optimismo nosotros que somos hijos del del altísimo del Dios todopoderoso que podemos decir como el salmista este es el día que hizo el Señor regocijémonos y alegrémonos en él y mira todas las traducciones modernas de la Biblia me encanta porque nos dan una pista acerca de qué es lo que quiere decir el salmista porque no se trata de que este no, este y todos los días los hizo el Señor lo que está diciendo y traducen las versiones más modernas es que es ese día en el que Dios obró a nuestro favor por tanto alegrémonos regocijémonos es ese día en que Dios obra a tu favor quiere obrar a tu favor ese día que Dios ha dispuesto para bendecirte para hacerte bien para responder a tus oraciones por tanto tenemos motivos más que sobrados para tener optimismo hoy es un día para esperar un día de oportunidades un día para pedir pero también como decía para experimentar ese milagro que necesitas en su libro Ogmandino da unos consejos muy sencillos y prácticos para empezar bien el día yo no sé vosotros pero yo empiezo casi todos mis días viendo las noticias si vosotros oía casi nadie el periódico verdad esto ya es de una época muy pretérita pero si sois de los que leéis el periódico o lo veis digitalmente en vuestra tablet una recomendación no empecéis por el principio igual que la Biblia no hay que empezarla necesariamente por la primera página sino que es pues a veces mucho más interesante comenzar por el Nuevo Testamento y no leer los cuatro evangelios seguidos porque los tres primeros pues parece mucha redundancia y es interesante ir alternándolos y tenemos un plan de lectura de la Biblia que considera todos estos aspectos de igual manera si quieres empezar bien el día no empieces leyendo las páginas de política porque te vas a deprimir tal como está la política hoy en día así que pasamos de política local regional nacional el mundo y llegamos a sucesos te recomiendo que tampoco empieces leyendo sucesos porque entonces tendrás miedo de salir de casa de tener un menor de 14 años que apuñaló alumnos y profesores bueno no empieces por ahí porque te va a poner mal cuerpo lo siguiente es economía tal como está la economía la inflación disparada el Euribor que no para de crecer las hipotecas que ya se están poniendo prohibitivas bueno no leas economía pasamos la página y llegamos a deportes deportes bueno si tú eres del celta tampoco te va a gustar empezar el día leyendo los deportes porque está teniendo el peor inicio de temporada de su historia así que no te deprimas con los deportes y seguimos hasta aquí hay algo interesante si quieres empezar bien el día yo te recomiendo que empieces leyendo la página de las esqueras las personas que fallecieron ayer la lista de las personas que fallecieron ayer y leyendo esta lista vas a hacer unos descubrimientos muy interesantes muy muy importantes por una parte vas a descubrir algo que es fantástico ¿verdad? y es el hecho de que tú no estás en esa lista y que las personas que están en esta lista harían cualquier cosa darían lo que fuera por estar en tu lugar pero ellos están muertos así que vas a descubrir algo importante y es que tú estás vivo y si tú estás vivo eso quiere decir que aún hay oportunidad para que Dios obre de una forma sorprendente en tu vida descubrirás que algo puede suceder hoy y yo te digo por favor no te rindas hasta ahora te he dicho no renuncies a tus sueños pero ahora quiero decirte lo contrario renuncia a tus sueños si es necesario pero nunca abandones el plan de Dios para tu vida su sueño para ti es mucho más grande y mucho mejor y quizás tú hoy has venido aquí cargado de sueños rotos y yo te animo a que hoy puedas recuperarlos y traerlos porque estamos en la presencia de alguien para quien nada es imposible que su nombre es todopoderoso quiero invitar a los intercesores a venir al frente y también a aquellas personas que tienen sueños que aún no se han cumplido sueños que no son caprichos que no son antojos sino algo que anhelan profundamente en su corazón quizás un hijo y hay un problema fisiológico o quizás un trabajo o un puesto o una carrera o unos papeles o lo que sea quizás tú estás teniendo luchas en tu matrimonio y necesitas también de ayuda porque pues tenías muchas ilusiones en cuanto a compartir un futuro envejecer juntos y ahora mismo eso está en la cuerda floja o se ha roto yo te insisto no te rindas permite que Dios obre un milagro en tu vida y quiero invitarte a que vengas al frente a unirte a nuestros intercesores ¿por qué? porque la Biblia nos enfatiza la necesidad que tenemos los unos de los otros por eso Jesús habla de que cuando dos o más se reúnen en mi nombre dos o más es decir yo y otro no habla de multitudes no habla de edificios no habla de condiciones entidades jurídicas requerimientos no, no dos personas en mi nombre yo y otro nos dice también que cuando dos de nosotros nos pongamos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos nos será hecho cuando dos nos pongamos de acuerdo lo que está diciendo es que Dios mira de una forma especial y se complace en que nos apoyemos los unos a los otros por eso no menosprecies el hecho de que alguien ore por ti y quiero invitarte a que si tú tienes hoy esta necesidad puedas venir al frente y la compartas y te pongas de acuerdo y de ora conmigo por esto sin duda el intercesor coincidirá contigo y pedirá contigo y esperamos que Dios pueda obrar así que mientras estamos orando durante el tiempo que suene esta última canción yo te animo a que no no dejes pasar esta oportunidad oramos padre y te damos muchas gracias señor porque tu palabra nos dice que cuando nos deleitamos en ti tú te deleitas en concedernos los deseos de nuestro corazón señor queremos encomendarte nuestro camino nuestros sueños nuestra vida ponerla en tus manos esperar en ti y dejar que tú hagas y tu promesa es que tú harás y lo creemos señor y que harás lo mejor algo que ni hemos visto ni hemos imaginado ni alcanzamos a pedir porque no nos alcanza la imaginación para considerar todos los aspectos posibles todas las cosas que pueden verse afectadas y que sin embargo tú has tenido presente para que solo lo que va a ser bueno venga a nuestras vidas padre te damos gracias por tu deseo de bendecirnos queremos darte gracias porque nos sentimos tan bendecidos por tu presencia en nuestras vidas por sabernos aceptados de forma incondicional por saber que somos parte de tu familia por la libertad que nos das de venir a tu presencia no con formalismo sino como hijos sentarnos en tu regazo y estar tranquilos descansar sabiendo que estamos seguros gracias por el cuidado que tienes de nosotros por haber contado cada uno de nuestros cabellos gracias señor porque tú cuidas de cada uno de nosotros y oramos para que bendigas a mis hermanos yo oro para que escuche las peticiones de su corazón para que puedas concederles aquello que es bueno para ellos aquello que está en tu plan aquello que les va a bendecir y lo hacemos padre en el nombre de Jesús amén amén